Música Quería traer una palabra acerca del profeta Jeremías en un momento Pero tengamos en mente que el Señor dice ¿Cuál es uno de los mandamientos que tiene la iglesia? Dice, ir y predicar a todas las naciones Dice, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre Tengamos en mente que todos fuimos llamados a ir Y todos estamos en la tierra, pero no somos de esta tierra Y quiero llevarte porque a veces, por lo menos a mí Estoy hablando de mí, no hablo de nadie en especial Porque esto que voy a hablar es lo que a mí me está pasando Y lo que vivo y lo que estamos viviendo Y es una palabra que está ardiendo en mis corazones En mi corazón, perdón, porque tengo uno solo No tengo dos Pero El Señor viene ardiendo con esta palabra Y uno la ha leído y la hemos puesto en un cuadrito Y la ponemos en Youtube, la ponemos en toda red social Y eso está bueno Pero qué bueno es cuando se va encarnando Se va eternizando en nuestro interior Amén Y yo quería hablar acerca de Jeremías Pero teniendo una Si bien voy a hablar de Jeremías 29, 11 al 13 Pero con un pensamiento Que usted permítame introducirme en el tema Porque el pueblo de Israel El pueblo Fueron de Jerusalén deportados a Babilonia Llevados como cautivos Pero no No es claro O sea Con una O sea Los llevaron cautivos Pero no presos Dice Y en un momento Que lo vamos a leer más adelante Dice Expándanse Críen familia Tengan familia Y expresen al Señor A Cristo En ese lugar En Babilonia Porque es Yo los voy a enviar ahí Y va a ser por un tiempo 70 años Nosotros a veces pensamos Que donde estamos Porque algo que a mí Nos está pasando a nosotros Pensar Algunos hermanos Ayer oramos con hermanos de África Y un hermano que estaba en África Hace 13 años Perdón Que era de Brasil Está en África Hace 13 años Hay hermanos que están En diferentes lugares Y fueron en O sea No fueron Y algunos fueron Por diferentes Hay muchas personas Se fueron por problemas Financieros Por problemas del país Y creemos que muchos Que los que fueron Y que son cristianos Y que estamos siendo llevados Nosotros fuimos a Rufino Y a veces no me caía la ficha Pero lo estamos entendiendo Después de 10 años Pero no me preocupa Por los años Que no lo entendía Pero si no me estoy ocupando En lo que estoy entendiendo Porque su palabra Es luz Su palabra Es verdad Y lo que no entendimos En 9, 10 años Dios lo va A potencial Para los años Que nos quedan En esta generación Por eso no Como escucha Para mi la charla De emprendedor hermano Fue glorioso Porque yo también Soy un emprendedor Cada mañana Tengo que emprender Desde una mente eterna Porque cada día Tenemos batallas Batallas personales Batallas que vienen Por las cosas Que nos suceden Pero nuestra mayor batalla Es nuestra batalla Interior de nuestra alma Que muchas veces No se quiere sujetar A una verdad Pero que fue creada Para manifestar la verdad Entonces cuando más Cuando más ejercitamos Esta verdad De nuestro espíritu Vamos a poder ser La expresión visible Del Dios invisible Estos días Estos días les cuento Estamos en un Trabajando Ustedes ven Todavía me cuento Porque no puedo ver La luz Pero ya vamos Para que la pueda ver ¿No es cierto? Pero estamos trabajando Y me costó siempre Ir al gimnasio Soy medio reacio A todo eso Pero un día El Señor Mientras me estaba Duchando para una reunión Me estaba duchando Se le tengo Una buena noticia Pues ya viene Hinchándome Para ser el enemigo Diciéndome Todo lo que tengo Que hacer Que me hace bien Y que no lo haga Y al contrario Y digo Tengo una buena noticia Voy a ir al gimnasio Necesito estar Hacerle recordar A mi cuerpo Los ravioles Y tallarines No El cuerpo Que tenía En mi adolescencia No, no No, necesito Estar bien Les cuento Para que ustedes sepan Hace Yo padezco No tengo amnea Yo estoy aprendiendo Hace tiempo Porque yo no tengo Una enfermedad Yo padezco Una enfermedad Entonces yo padezco De amnea Que es cuando vos dormís Te quedas un tiempo Y yo tengo la severa Y gracias por la gracia Y la misericordia De Dios Por eso hablamos De esto No tuve una severa Todos con las personas Que hablo Han tenido una severa Porque no dormís bien Yo no me daba cuenta Muchas veces me dormía Pero gracias al Señor Y uno llega a cierta edad Que uno se La palabra se va La profeta me aconsejaba El apóstol Todo Toda la gente De cierta manera Me daba consejos Y a veces uno La va pateando ¿No? De hecho Para que usted vaya Entendiendo Por qué Dios Cómo Dios Transforma nuestras vidas En plenitud Y hasta que comenzamos De tu hermanas ¿No? ¿No? orando, que estamos cada día llevando cautivo todo pensamiento al orden divino a la gracia de Dios, a la sabiduría de Dios, amén, no venimos a hablar como que lo sabemos, sino que estoy expuesto, saben, algo que decía no sé, si el pastor Miguel o los hermanos de la palabra cantada, yo estoy en este tiempo, yo quiero ser asombrado por el Señor, y Dios de diferente forma y manera nos está asombrando y no esperar nada de afuera, porque todos ya lo tenemos dentro solo la palabra vendrá y esa es la intención del Espíritu de reunirnos en una asamblea en la congregación es para hacernos recordar lo que ya tenemos dentro amén, es la palabra que el apóstol siempre nos habla de aguijonear de estimular lo que ya está dentro de nuestros corazones amén, y como buenos administradores de la verdad necesitamos exponernos a esta verdad, para que esta verdad trabaje en nuestro corazón en nuestra alma y vaya produciendo lo que el Padre determinó desde la eternidad para cada uno de nosotros amén por eso como hijos de Dios debemos ser buenos administradores mayordomos de la verdad que vive en nuestros corazones que está en nuestros corazones y es por eso que nuestro mayor decir, nuestro mayor desafío como hijos de Dios es no caer en el encanto de este mundo vivimos en un mundo de encantamiento hay un mundo que nos quiere encantar que nos quiere seducir que nos quiere atrapar que nos quiere enlazar por eso si hay una palabra en este tiempo debemos abrir los ojos del Espíritu para ver lo que Dios ve y no lo que ve en nuestros ojos que se nos abran los ojos para ver más a Cristo una mayor intensidad de luz y se cierren nuestros sentidos naturales y se abran los sentidos del Espíritu en plenitud amén no caer en el encanto del mundo y que nuestra alma no reciba la nutrición que venimos oyendo como casa paterna y cada congregación que nos fue asignada la gracia si la gracia aumenta en la medida que recibimos a Cristo como nuestra fuente de nutrición necesitamos como dispensadores de su gracia alimentarnos y nutrirnos de su verdad hay una palabra que estos días viene mucho retened lo bueno y desechad hay muchas hay muchas cosas que están hace una semana atrás estaba escuchando un corto un podcast por Youtube acerca de cómo gestionar cómo saber si soy egoísta o no soy egoísta y terminé arrodillado y quebrantado porque yo qué egoísta que soy porque todos los tips que daba en cada uno de esos estaba yo y le dije qué egoísta llegó André se le decía qué egoísta que soy terminé quebrantado en mi espíritu porque me doy cuenta que todo todo lo que es lo que me pasa a mí todo es por mí todo es por mí todo es por mí no se trata todo de mí se trata de él y eso lo parece y lo escuchamos como casi parece que eso lo tenemos remanejado recontrolado y de verdad a veces nos controla a nosotros a veces y otra palabra que está en mi espíritu mucho los prejuicios lo que yo prejuzgo de mí y de otros y hacia otros el problema no son los otros el problema es mi alma el problema es como desde donde yo percibo la vida del espíritu de donde yo estoy percibiendo lo eterno y esto no es algo que yo lo digo hermano y yo ya lo sé no lo estoy aprendiendo lo estoy cada día gestionando desde que nos levantamos hasta que nos acostamos es una gestión del espíritu no la puedo no le puedo no puedo ya lo sé no 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 es una cuestión diaria amén quiero que mientras pensaba hagamos de cuenta que estamos en una mesa grande en la mesa de la gracia y el padre nos invitó a su convite para comer de sus manjares no va a escuchar a un gordito que quiera adelgazar rápido hace tiempo que vengo comiendo bien ahora cuesta y así es la vida espiritual queremos lo que hicimos mal en muchos años lo queremos lograr en un día de reunión no 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 es un trabajo es un proceso es una vida en el Señor para que vayamos siendo confirmados en la fe amén esto es por eso a mí me entusiasma cada vez más entendiendo que el paso por aquí en la tierra es momentáneo será un tiempo pero viviremos una eternidad con el padre por eso la mayor tentación es creer que lo que estamos pasando acá espero que se termine todos queremos que se termine un día se terminará y viviremos por la eternidad mientras estamos en la tierra estemos conscientes al llamado de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura enseñándoles que guarden todas las cosas haciendo los discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo y esto es una labor diaria en cada lugar donde estamos amén quiero ir a la palabra para no ir tan robarles tanto tiempo y esto es algo que el Señor estos días viene toda intención del sistema es que dejemos de mirar a Dios que saquemos la mirada del eterno mirando lo pasajero y el Señor me hablaba lo que convirtió a la mujer de Lot en una estatua de sal o sea en cierta manera salí del salero porque eso es lo que se volvió un ter vieron que usted iba a los bares cuando iban al Puerto Rico y te daban un terrón de azúcar ese terrón de azúcar lo sacabas con una pinzita y a veces con la mano lo ponía en el café y se disolvía cumplía la función de azúcar pero si la mujer de Lot se volvió una estatua dejó de ser sal esparcida y se volvió una estatua de sal yo no quiero ser una estatua quiero ser una expresión de gracia y verdad donde quiera que esté ese es el pensamiento ayúdenme esto es una construcción amén si bien lo compartí allá pero es todo hay los ámbitos espirituales de nutrición diferentes hermanos yo no necesitamos abrirnos a lo que Dios nos quiere hablar y yo estoy expuesto a su luz para que toda oscuridad sea disipada en el nombre de Jesús amén tenemos que ver a Babilonia por eso el mismo mensaje que le fue dado de Jeremia a su pueblo el mismo mensaje de hoy que nosotros fuimos traídos muchos de los que están acá no son de acá originalmente vinieron otros estamos siendo otros fueron en otro lugar otros están en otras naciones pero toda la idea de Dios es que el Señor nos ha puesto en los diferentes ámbitos para hacer la manifestación visible de un Dios invisible y eso es lo que quiero tratar de expresar a través de esta verdad que todos donde estamos no puede determinar la geografía física nuestra geografía eterna nuestra vida interior nuestra posición eterna porque Pablo en los Efesios dice que fuimos colocados en Cristo estamos en Cristo estamos en Él somos su iglesia somos su pueblo amén entonces quería decirle un poco algunos pensamientos tenemos que ver a Babilonia como un sistema así sistema un sistema de pensamiento contrario al reino cuando hablamos de Jeremia no hablamos de Jeremia como el personaje sino como un pensamiento como una mentalidad profética que le tocó tener un mensaje profético en un tiempo donde había mucha hostilidad hacia la verdad donde nadie quería obedecer a Dios donde había muchas ideologías donde había falsos falsos profetas donde había todo lo que hoy estamos viendo si o no ah bueno habla hermano y esa es nuestra mayor batalla saber discernir saber entender saber leer el Espíritu por su gracia amén y quería decirles quizás ustedes ya lo sepan y sé que lo saben qué significa Babel qué significa Babel y representa un sistema de pensamiento y Babel más allá de confusión que hoy es Irak ese lugar geográficamente también significa confusión desorden pero también significa puerta de los dioses cuántas veces se nos meten por pensamientos incorrectos formamos ídolos se levantan dioses pensemos que estamos en un sistema donde el primero que se levantó contra el contra nuestro Dios fue el enemigo el que fue un ser creado por Dios y se levantó y abrió una puerta un portal de maldad y nosotros somos parte de una iglesia que vamos a manifestar el amor de Cristo en medio de una de un sistema contrario a la verdad amén y quiero ir al primer texto rápidamente pensamiento primer pensamiento es pensamientos saludables solo están en Cristo Jesús pensamientos saludables son producidos por la mente de Cristo Efesios 4 22 dice renueven dice despójense del viejo despójense de la vieja manera de vivir y dice y renueven el espíritu de vuestra mente de vuestros pensamientos pero aquí el profeta Jeremías dice porque yo sé usted piense que viene profetizando porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no del mal para daros el fin que esperas el fin nuestro fin está en el Señor Él determinó hemos cantado fuimos creados por ti y para ti todo es por Él y para Él y esa es nuestra tarea por eso Dios a través del profeta Jeremías estaba haciendo una proyección generacional tenemos que ver esto con una mentalidad generacional que todo lo que yo estoy haciendo hoy es por generaciones es por generaciones no solo son mis hijos biológicos son todos todos aquellos que han de conocer el reino de Dios en este tiempo y en esta hora y más allá amén hay cosas que yo no las veré pero si las van a ver y estamos trabajando y predicando el Evangelio por eso invertimos por eso hacemos un congreso no para mantener contentos a los jóvenes sino para que los jóvenes sean edificados los adolescentes sean edificados todo todo lo que hacemos congregación es para colaborar en el desarrollo en la construcción en formar la mente de Cristo en nosotros desinstalar desarticular todo argumento y todo altive que se levanta contra una verdad que es eterna y que es poderosa en Cristo Jesús amén y eso es lo que el profeta Jeremía quería establecer por eso en la cual él quería establecer en el corazón de su pueblo que todo lo que somos en Dios se vuelva una realidad en nuestro corazón en nuestro interior para darlo a conocer porque es la manera que el mundo va a conocer en la medida que la gente que está a nuestro alrededor en nuestras labores en nuestras en las circunstancias muchos van a conocerte cuando la mamá de Celestina estaba estaba internada en una en el sanatorio en la baulalle había una había una persona que no sabíamos que eran cristianas estábamos ahí y yo también pueden orar por mí hoy están congregándose en Melo cada vez que vamos y dice usted se acuerda de mí a veces estamos en ciertos lugares vamos siendo llevados a ciertos lugares para hacer su expresión para expresar a Cristo de diferentes formas y maneras hay veces ayer anoche hablamos con Andrés hay veces que las ocasionamos nosotros pero hay veces que las ocasiona el Señor Dios nos va a poner en lugares en lugares estratégicos para hacer la manifestación de su gracia nosotros tenemos una vecina que falleció el esposo que nos iba a pedir como se llama nos iba a pedir un yuyo ahí porque ellos la necesitaban bueno tómenlo y nos enteramos porque no los vimos al esposo que todos los días estaban en la esquina y no lo vimos más y después me enteré en una reunión de hombres que ese hombre había partido con el Señor entonces Celestina fue se acercó a esa mujer para hablarle no de que la no no sino para estar con ella acompañarla y estos días fui a invitarla a un té bueno no puedo ir porque tengo un compromiso pero gracias porque vos no sos ni mi familia ni me conocés pero estás acá queriendo tomar un mate conmigo no estamos para empatizar sino que el Señor despierte la compasión de la iglesia y es compadecerse hasta que no entendamos el corazón de Dios no seamos empáticos porque un empático si, si es lo que está pasando pero Jesús tuvo compasión por nosotros tuvo compasión hasta el punto que fue a la cruz por nosotros amén que el Dios nos enseñe a ver su corazón esa es mi oración cada día y eso nos va nos va nos va a traer de todo lo que nos quiera distraer del mundo circundante amén si Dios si nosotros no aprendemos a gobernar nuestro corazón las próximas generaciones no sabrán cómo gestionar la vida desde el Espíritu Santo no sabrán cómo expresar a Cristo no sabrán cómo resolver enseñarle a esta generación que nosotros somos sus padres biológicos pero hay un padre eterno un padre más grande que yo que un día yo no estaré pero hay un Dios que siempre que es padre y estará con nosotros por eso Pablo en Efesios Dios es nuestro padre y del Señor Jesucristo de toda familia Dios es nuestro padre y Él está allí y dice yo no los dejaré huérfanos yo estaré con ustedes todos los días yo me voy a ir dice San Juan yo me voy a ir pero un día me voy a ir pero voy a estar en ustedes no voy a estar con ustedes voy a estar en ustedes hoy ya no está con nosotros hoy está ya nosotros es bueno que lo recuerdes para cada día cuando te sientes solo aunque estás rodeado de gente aunque a veces no sepas cómo hacer cómo resolver tu conflicto no estás solo no estás solo está el Espíritu Santo está el Señor los conflictos de mi alma los resuelvo solo por más que lo hable con quien lo hable quien tiene que resolver en mi interior soy yo solo lo demás un psicólogo un psiquiatra y claro son herramientas pero el único que nos puede dar la salida es Jesús es nuestro Señor Jesucristo y por eso el profeta hablaba porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Dios nos conoce mejor que nadie hasta mejor que nuestros padres biológicos por eso Dios por medio del profeta Jeremia dice en los versículos anteriores que es lo que le decía al principio Jeremia 29 5 y se construyan casas habítenlas planten huertos y coman de su fruto casense tengan hijos e hijas casen a sus hijos e hijas para que a su vez ellos les den nietos multiplíquense y no disminuya o sea expándanse expresen a Cristo donde estén que formen familias que crean que coman de lo que ustedes reproducen es tremendo el Señor no que acá no 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 todo va a florecer porque todo si está en Cristo todo tiene que dar fruto Dios no se olvidaría porque Dios tiene en mente que es la omnipresencia la omnisciencia y la potencia es Dios el poderoso Dios no se olvidaría de su pueblo en la nueva ciudad donde habían sido llevados cuanto más Cristo crece en nosotros y entre nosotros mayor expresión de Cristo somos en donde hemos sido colocados donde ha sido colocado mayor vamos a expresar la verdad donde estás vamos a hacer la expresión no nos vamos como viene hablando el apóstol no vamos a ser cristianos camuflados o como el camaleón bueno estoy con un carnaza me vuelvo carnaza con un espiritual soy espiritual no no vamos a definir en nuestro espíritu porque muchas veces los pensamientos que vienen a nuestras mentes si no los llevamos cautivos obediencia a Cristo Jesús se volverán un pensamiento gobernante o no cuántas veces un pensamiento te dicen un diagnóstico ya tú en mi mente me acuerdo cuando falleció mi papá que falleció en una enfermedad ese pensamiento vino a mi yo también capaz que y voy al médico y me dice ustedes lo corjón tiene la espada de moja yo tengo la espada de Cristo que es la palabra de Dios después el Señor sabrá pero vamos a cambiar las palabras Dios Dios es soberano hermano en cada situación aprendamos a expresar y a experimentar el testimonio del Espíritu y eso es lo que la gente quiere hoy ver amén por eso el domingo pasado mi señora lo dijo pero para mí fue muy fuerte cuando el apóstol habló de que es tan importante trabajar cada día en sacudirnos de todas las adherencias de este mundo pero el domingo pasado el apóstol Gabriel dijo que y lo capturó mi espíritu que somos el 10% de las cosas que nos pasan y el 90% de cómo reaccionamos frente a lo que nos pasa por eso es importante cómo y desde dónde gestionamos nuestra vida interior el 10% pero tenemos el 90% y la plenitud de Cristo para hacer cómo gestionar este 10% y por eso estoy cada mañana queriendo escuchar la voz para poder resolver el 90% por eso David será que dijo esto vino no está anotado vino señor es mejor estar un día en tu presencia que mil fuera de ellos es mejor un día estar en tu casa escuchar tu voz edificarme entre los santos que lo que voy a vivir fuera después cuando ya no estén mis hermanos pero van a estar en mi espíritu por esta comunión San Juan 17 para que tú y yo seamos uno como tú y el Padre y vos son uno hay abundancia de gracia amén y me hice esta pregunta qué cosas y esto anotalo para vos para ser tu devocional qué cosas se nos pueden adherir a nosotros las preocupaciones todos tenemos preocupaciones es más si nos preocupamos nos vamos a envejecer más rápido los problemas cotidianos en cada situación y aún en la salud podamos experimentar a Cristo como nuestro Dios nuestro sanador a veces viene un problema y los problemas vienen escucho una noticia y cómo lo resuelvo y por más que yo lo intente no lo puedo resolver pero el Señor nos da yo quiero decirle algo los mayores problemas que he tenido en mi alma lo he podido resolver en el Señor y he entendido que todo lo que me pasa me acerca más a la pregunta que yo me hago siempre si todos los problemas que tengo me acercan al Señor o me alejan del Señor porque la solución no está en alejarme sino en tener la confianza en Él Él conoce nuestro no nuestro destino conoce nuestra vida somos el fruto de sus pensamientos yo no sé lo que cada uno está pensando lo que cada uno está viviendo pero todo toda nuestra vida está asegurada en Él que no implica que no pasemos por circunstancias sino que en medio de las circunstancias nos volvamos un instrumento de gracia un instrumento de verdad un instrumento de consuelo un instrumento de fortaleza un instrumento de autoridad un instrumento de sanidad como el mundo va a saber que Dios hace milagros porque Dios ha hecho un milagro en medio de la enfermedad hemos escuchado testimonios los testimonios son para la edificación cuando sucede en alguien que está afuera es para acercarlos al Señor pero cuando nos sucede a nosotros en la iglesia es para dar testimonio y estimular a la iglesia a seguir creyendo a seguir orando de esa realidad eterna que tenemos como hijos de Dios por eso escucharnos como gracia escucharnos de acuerdo a la forma que cada uno expresa al Señor nos acercará más a Dios y a su forma para hacernos recordar lo que ya somos en el Señor hay veces que nosotros nos hacemos una forma y creemos que esta es la forma correcta no, no es valorarnos como gracia es valorarnos como iglesia es valorarnos como somos en el Señor decir al que está a tu lado gracias gracias por ayudarme a crecer para ayudarme a avanzar para ayudarme a conocer más a Cristo gracias gracias y esa es nuestra responsabilidad como hijos de Dios amén por eso que lo puedo dice como bien hemos escuchado en la charla de emprendedores y en realidad todos tenemos que emprender desde una mente reconciliada reunida en Cristo cuando vino un pibe que conocí que fue vecino mío un tiempo y lo conozco vino acá y me dice la verdad que yo no iba a venir pero vine y la verdad que bárbaro y uno tiene muchos prejuicios de lo que va a pasar acá adentro la gente no sabe pero cuando la gente conoce una iglesia conoce la familia conoce la gracia nos conoce y se da cuenta que somos normales pero que tenemos al Cristo eterno metido hasta los huesos y eso es lo que nos va a llevar a disfrutar la gracia del Señor y a tener compasión a tener la mirada puesta en lo que Él es a través de nosotros esa es la palabra que quiero soltarte a tu espíritu volver a un tiempo de compasión con el Señor amén Mateo 6 31 dice así que no se preocupen por todo eso diciendo que comeremos o sea no te preocupes por las cosas que pasan por lo que pasa a nuestro alrededor que beberemos que ropa nos pondremos estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos pero su Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades ya conoce cada necesidad el que no conoce a Dios está aturdido no sabe cómo hacer si invertir no invertir si no sabe qué hacer busca un montón de estrategias humanas pero la iglesia la iglesia dice de autonomía que nos ha dado la sabiduría y el poder para generar riqueza para generar riqueza el apóstol Pablo en Filipes 4 dice yo he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación si en la abundante la escasez en todo momento he aprendido a contentarme a pesar de la que estoy viviendo te doy gracias Señor porque sé que de alguna forma alguna manera el suminito del Espíritu me conectará con alguien que me ayudará a resolver mis conflictos porque yo no soy solo soy parte de un cuerpo soy parte de una iglesia soy parte de su familia por más que yo tenga una mala experiencia con mis familiares no rompe todo porque no tenemos que traer sanidad a la casa estos días un pastor de Rufino que está viviendo en Rosario me pide pastor Pablo podés colaborar ir a orar por un el cuñado de un hermano de la congregación yo no puedo estar me queda muy lejos y bueno voy que voy a hacer estamos para colaborar para servir y cuando estamos ahí esta hermana me dice usted no sabe el pastor se puso caldeado hay dos bandos acá ah señor amado como hacemos acá capaz que si usted empieza a decir y vinieron 300 millones todos pensamientos pero automáticamente nos miramos con Celestina y dije señor voto más autoridad porque esto no se trata ni de mi mensaje se trata de tu mensaje y les puedo asegurar que fue un ámbito de tanta gracia de tanta paz y una vez más dije gracias porque vos tomaste el control y ya estaba un ex intendente vino a darme gracias por la palabra otra persona una comerciante que conoce a Celestina gracias por la palabra no soy yo es la gracia de Dios es el señor que quiere consolar que quiere traer de consuelo y para eso fuimos enviados para consolar a los enlutados para sanar a los enfermos para libertar a los cautivos y a los oprimidos dar libertad para eso estamos hermanos no estamos para dar buenos sermones sino que el sermón se vuelva nuestra vida en nuestros corazones cada día estos días leí algo que me confrontó lo que soy en privado es lo que voy a manifestar en público por eso mi vida privada tiene que ser profunda en el señor a veces le voy a escuchar palabras se hace volver a la realidad a veces el apóstol está impartiendo que equivocado que estaba como estamos permite que la palabra nos cambie es su palabra volvamos a su forma a su forma viene hablando el apóstol y esa palabra nos va a formar como el alfarero yo quiero ser como el alfarero bueno para ser como el alfarero a veces oramos de una manera que ni somos tan emocionales y tenemos que ser espirituales oh envíame y Dios te va a enviar después ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué me abandonás? no yo no te abandoné no, no, no por eso es cambiar los pensamientos porque sus pensamientos son buenos más de una vez cuando se les tiene che nos volvemos no pasa nada y el Señor por eso Dios nos está aclarando y vamos a permanecer permanezcan 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 y eso estamos haciendo permaneciendo y en esa permanencia Dios estoy conociendo al Señor más profundamente para hacer su expresión cada día en mi casa en mi hogar y hacia afuera ¿amén? por eso debemos ocuparnos decir debo ocuparme en recordar lo que se nos viene impartiendo en ir aprendiendo en ocuparnos en ocuparnos lo que realmente nos ocupa y no lo que nos preocupa sino ocuparnos ocuparnos de todo lo que se nos viene impartiendo como casa y trabajarlo laborarlo y verlo y conocerlo estoy en la escuela del ministerio tres veces hice como tres veces ya va a Efesios pero cada vez que lo escucho cada vez que me pongo con Efesios amo más a Efesios y como me colabora Efesios por eso cuando yo digo yo ya lo sé yo ya lo escuché yo ya lo vi no me estás menospreciando un mensaje estás menospreciando la voz de Dios que nos quiere hacer recordar porque el día de la prueba el día de las circunstancias lo que menos te va hermano y estos días vino fuerte la impresión de José cuando José fue tentado con la mujer de Potifar él había escuchado él había sido instruido en la verdad en medio de la aflicción y fue y dijo bueno hoy quiero hablar en lengua calamasita rabara no salió huyendo por encima de toda la tentación y toda la presión que no es tentado hermano todos somos tentados a ceder cada día todos los días se nos presenta de una manera y una forma la tentación amén y la única manera de vencer la tentación es huyendo a los brazos del Señor amén por eso debemos trabajar ejercitar cada palabra cada nota cada punto primero antes de que se haga un texto bíblico y lo pongas y lo publiques tened cuidado porque se nos va a demandar todo lo que exponemos se nos va a pedir cuenta y eso es la prueba yo sé que sé que toda esta verdad la tenemos que gestionar por eso estamos hablando de esta verdad porque estamos trabajando Mateo 6.33 busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y les dará todo lo que necesitan así que no se preocupen por el mañana esto es la versión en el TV porque el día de mañana el día de mañana traerá sus propias preocupaciones los problemas del día de hoy son suficientes para hoy o sea no te cargues con más cosas hazlo con lo que tenés en el día para qué te va a preocupar por mañana ocupate de cómo voy a gestionar hoy para que mañana enséñanos de tal modo el Salmo 90.12 enséñanos de tal modo a contar nuestros días que nuestro corazón conozca la sabiduría gubernamental la economía de Cristo la economía de Cristo para poder resolver los problemas de mañana y es una tarea diaria cotidiana y yo me lo hago recordar cada día y cada día o si no me lo hago recordar me lo harán recordar de diferente forma y manera porque estamos en ámbitos donde nos ayudamos y nos colaboramos para avanzar y para correr juntos en la carrera que tenemos por delante puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe por eso vemos a Jeremia confrontado ustedes fíjense que en un momento en un momento fue confrontado Jeremia siempre por eso a Jeremia se decía el profeta llorón porque era confrontado en la verdad nadie quería escuchar nadie quería oír nadie quería obedecer pero él seguía predicando la palabra vemos a Jeremia confrontado por medio de las palabras de todos los falsos profetas que traían confusión también nosotros tenemos que trabajar en nosotros y por la verdad por la verdad que estamos comiendo y conocer que él nos sustenta y fortalece nuestra fe en la medida que vamos nutriéndonos que vamos comiendo que vamos entendiendo su corazón su propósito poder discernir lo que estamos viviendo y pasando amén más allá de las contrariedades que vivimos a diario en nuestra batalla nuestra mayor batalla ¿cuál es nuestra mayor batalla? saberme toda la Biblia ¿cuál es nuestra mayor victoria en las batallas diarias? ¿cuál es? y los que están en Youtube pueden poner abajo obediencia porque en la obediencia está nuestra victoria habló la profeta cuando el apóstol no estuvo acá habló de la obediencia de ser obedientes de tener obediencia una obediencia una obediencia más allá por eso Pablo en un momento en 2 Corintios 10 dice desarticulen todo argumento todo altive que se levanta contra la obediencia a la verdad en oración los varones lo estuvieron hablando desarticulen lleven cautivo todo pensamiento a obediencia a Cristo Jesús todo se tiene que llevar me acuerdo cuando el apóstol empezó a hablar de la obediencia estábamos sentados un día con seres allá y el apóstol dijo ustedes saben cómo podemos hacer para volver para quebrar la desobediencia y yo qué texto usará qué texto usará y ya mi cabeza de Jimmy Neutrón bíblico tiqui 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 obedeciendo oh uno piensa por eso la mente es muy imaginativa la mente dispara pero vamos a escuchar la voz del amado él nos va a alinear a su verdad él nos va a alinear a su realidad eterna amén por eso en un momento Jeremías también aconsejó cómo cómo hacemos o sea para predicar fíjate Jeremías 29 8 en un momento dice así dice el Señor todopoderoso el Dios de Israel el Dios de la iglesia el Dios de su pueblo no se dejen engañar por los profetas ni por los adivinos que están entre ustedes no hagan caso de los sueños que ellos tienen hay mucha gente que habla de muchos sueños pero siempre los sueños o los sueños de Dios se van a se van a volver uno porque el sueño del Padre que toda la tierra se llene del conocimiento de la gloria del Señor como las aguas cubren el mar y que todas rodillas se dobla ante Jesucristo y confiesen que Jesucristo es el Señor que toda la humanidad retorne al Hijo entonces los que sueñan los que ven todos usted sueña con que va no, no, no usted y yo no necesitamos otra cosa más que a Cristo Cristo es todo amén todos somos tentados a ceder a voces que nos quieran llevar por otro camino que no es el verdadero todos somos tentados y ahí está nuestra decisión diaria segundo pensamiento porque tengo 32 y vamos por el 8 nada nada mentira una iglesia saludable es la que permanece en oración 29 12 entonces me invocaréis y vendréis y oraréis y oraréis y caminaréis estoy leyendo la Biblia NBI para quebrar un poco con el compras cocháis y no diez más hasta ahí hablaba el padre me acuerdo una vez me decía compras cocháis muy RBR 60 no, no entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oriréis y no me quiero oís no no me quiero detener mucho en este punto porque la iglesia hemos hablado mucho o no si pero lo mismo vamos a hacernos recordar es decir la idea es hacerte recordar no vengo con nada novedoso sino con que el nuevo dice que nosotros lo que hemos dice romanos todo lo que hemos nacido de nuevo vivimos en el nuevo en un renuevo constante amén por eso como como casa hemos hablado pero es bueno recordar que la oración es para tener nuestra mirada es para que la oración nos hace retornar la mirada al señor y para poder decir para poder ver y decir para poder ver lo que Dios ve y sean aclarados sean aclarados nuestros ojos sean aclarados nuestro espíritu para todo lo que quiero ponerse a su plan eterno porque a veces yo soy un problema para el plan eterno cuando no lo entiendo cuando lo juzgo cuando lo prejuzgo porque no lo entiendo entendemos una novela turca que no entiende la cultura turca pero no entendemos la palabra claro porque eso lleva oración estudio rendirnos un discipulado el discipulado nos colabora para que se vuelva un entendimiento más claro para que todo lo que se imparte un domingo que a veces digo cuánto cuánto cuánta verdad entonces el discipulado la palabra es dosificada para que todos las podamos entender para que todos podamos crecer para que todos vayamos a la estatura la medida la plenitud del varón perfecto que es Cristo porque es hasta que Cristo sea formado en nosotros hermanos amén cuando me voy a graduar pastor en la eternidad es que aprendamos a ver desde su realidad eterna y eso está en su palabra en la palabra entender que en la palabra dan testimonio de todo lo que él es la iglesia primaria la iglesia primaria perseveraban aprendiendo a Cristo en la comunión entre los creyentes en la oración dice Hechos 2.42 y perseveraban ¿en qué perseveraban? en la enseñanza apostólica en la comunión unos con otros en el partimiento del pan ¿y en qué vamos a permanecer? en oración si tú hablas con Dios las cosas cambiarán cualquier necesidad Dios la resolverá y cuando íbamos a la escuelita bíblica marca el número 10 de la oración oh Señor inmaculado nada oración es hablar con el Señor sin el Señor conoces lo que estoy viviendo y que no sea un obstáculo nada de lo mío sea un obstáculo para conocerte para experimentar ni yo me dé licencias pero yo me lo merezco pero ¿cómo? si yo soy un hombre de Dios ¿pero cómo? no, no, no Dios va a responder a su propósito y a su voluntad no se trata de vos no se trata de mí se trata de Él en nosotros y cuando más rápido lo gestionemos lo vamos a poder plasmar a nuestros hijos a nuestra generación por eso hablamos ayer con Señor que lindo estar con los jóvenes estar con los jóvenes porque vos los ves y digo Señor si nosotros hubiésemos estado en esta época pero gracias por el tiempo en que estuvimos y hoy estamos acá y todavía podemos participar y por eso nos preparamos para transformación nos preparamos con tanta alegría con tanto gozo expectante de todo lo que Dios va a hablar porque eso a los más grandes nos va a colaborar porque se unen generaciones se unen diferentes generaciones para ver lo mismo aleluya siempre que vivamos en su comunión participamos de su obra eterna y ellos nos llevarán a un conocimiento más profundo de sus planes eternos que están en Cristo por medio de la oración como voy a conocer el plan eterno orando hermanos como voy a conocer el corazón de Dios y lo que Dios tiene para mi vida a través de la oración que el Señor nos va a enseñar el Señor va a poner una nación va a poner un pueblo Dios despierta a los que quieran a los jóvenes que quieren colaborar en Rufino en Levalle en La Carlota en Mercedes en Serrano en Berrotarán en Firmat en los diferentes no sé si en España en India que oramos por Yanina Señor hacemos un impas y oramos por Yanina Señor para que sea sana de toda enfermedad todo germen que da vida a la enfermedad se seca en el nombre de Jesús trae salud a su cuerpo trae salud a su vida trae fortaleza interior que el hombre interior por su espíritu sea renovado Señor y el poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos traiga sanidad se consuma todo germen se consuma toda enfermedad y si alguno aquí enfermo sea sano por los méritos de Cristo en la cruz por la obra de la cruz por la victoria eterna de la cruz Señor en el nombre de Jesús porque estamos hablando de la oración vamos a orar iglesia primera de Juan 5 14 y estamos seguros de si estamos seguros de que el nos oye cada vez que le pedimos algo que a el le agrada y como sabemos que el nos oye cuando hacemos cuando le hacemos nuestras peticiones también sabemos que nos dará lo que pedimos conforme a su propósito conforme a su verdad porque sus pensamientos nos alinean a orar de acuerdo a su propósito y a su voluntad para que nada de lo mío se vuelva un estorbo para que nada de mis asuntos personales se vuelvan un problema hace unos días estaba viendo una serie cortita donde se llama los caballeros y jugaban al fútbol el fútbol inglés y en un momento había uno que tenía problemas y no sabía cómo resolver sus asuntos internos familiares tiempo de mucha pobreza de mucha miseria y él quería generar recursos para alimentar a su familia y traerlas y en ese momento uno de los que era experimentado y que tenía más experiencia y era exitoso en el fútbol le dice si vos querés ganar en los próximos días resolver tus asuntos privados no traiga tus asuntos privados tus asuntos privados del alma al juego porque no vas a poder hacer lo que tenés que hacer porque vos sos un jugador extraordinario pero los problemas que tenés adentro no te permiten desarrollar y así somos muchas veces nosotros nuestros intereses personales no nos permiten desarrollarnos como hijos de Dios nuestros asuntos privados no nos permiten ver con claridad lo que ya el Señor ha hecho con nosotros lo que el Señor ha hecho por nosotros y no solo por nosotros sino por las generaciones por los que han de venir por los que han de conocer el nombre de Jesús por eso nos conectamos con su realidad y su realidad la leteia será una realidad eterna que nos llevará a vivir una vida más profunda y ahí vendrá el entusiasmo el entusiasmo es de adentro es desde el espíritu vamos a permanecer porque vamos a tener la mirada puesta en aquel que venció por siempre y para siempre pero es un trabajo diario cotidiano por eso los pibes que juegan al fútbol hay que resolver los asuntos de la pasión y para todos los que hacemos llevarlo al Señor para que en medio del lugar expresemos su luz amén no me sale una no me sale una ¿te acordás? cuando íbamos jugando el apóstol el padre hace mucho tiempo atrás y yo le erraba no, nada erraba uno y estaba re loco adentro y en un momento el apóstol me dice reconciliate con vos mismo porque vamos a perder el partido oh Señor y ese grito ese de ese grito de Bruce Lee ¡ah! dije Señor se ordene mi y entramos a levantar el partido con el apóstol ¿viste? tenés que hermano por eso uno tiene que escuchar porque más no te pasa que estás y comenzás y estás orando y empezás a ver todo lo que te falta oh Señor vamos a ver ya sé pero no te conectes con lo que te falta conectarte conmigo que soy la fuente de agua viva que en tu interior estoy yo que soy el río el río que te quiere desbordar soy el remanso para tu alma soy el reposo para tu espíritu oh yo me estoy hablando a mi hermano Jesús no se enfocó en el sufrimiento dice que menospreció el oprobio la vergüenza sino que pudo hacer una mirada generacional y eterna toda la intención de las tinieblas que no nos enfoquemos que nos enfoque o sea que no nos enfoquemos en el Señor que nos enfoquemos solo en nosotros mismos y no se trata de nosotros Él ya nos dio todo en Él Él es nuestro consolador Él ya nos consoló desde la eternidad hemos sido consolados y consuelo en la certeza y la seguridad de que Dios sigue siendo Dios en su trono Salmo 71 3 que nos conectemos con un corazón compasivo por aquellos que aún no conocen a Cristo tengamos compasión no miremos desde una mirada de lo que falta vamos a mirarlos completos en Cristo siempre cuando pienso en oración pienso en el padre del pródigo el padre amante iba cada día a la mañana iba y miraba y esperaba con expectativas que el hijo iba a volver su conexión con el padre veía a su hijo volver y eso va a traer a una generación que estemos conectados con la mente eterna con el creador de todas las cosas para que todos vuelvan retornen y otros más que sean añadidos a la causa y a la casa eterna amén Salmo 71 3 dice sé para mí una roca de refugio a donde yo recurra continuamente mente mi mente continúe continuamente generosamente una mente continua en la verdad tú has dado mandamiento para qué para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza tú eres mi fortaleza tú eres mi roca quiero ser arraigado y cimentado en esa roca eterna roca eterna jeremías y como todo en el antiguo testamento vivían por promesa pero vos y yo la roca eterna está en nosotros ya dejó de ser una promesa y es una realidad que está en nuestro espíritu tercer pensamiento y en un ratito le decía losmusiqueros.com Dios no se resiste y esto es lo que Dios y ajá este pensamiento me me revoluciona está en mi espíritu Dios no se resiste a un corazón con expectativas en él Dios no se resiste a una iglesia que pone la mirada en el Señor Dios se resiste a un hijo de Dios que sabe que pertenece al cuerpo de Cristo Dios no se resiste aunque parezca que está solo no estamos solos hay una iglesia las naciones están conectadas por todos lados vamos a mirar lo que Dios ve dice 29.13 y me buscaréis y me buscarás vamos a cambiar un poco y me buscarás y me encontrarás me vas a hallar porque me buscas de todo vuestro corazón y eso es lo que cada día debo trabajar en mi corazón debo guardar como son cuáles son los intereses que cuáles son los intereses con los que yo busco al Señor es por su interés o son mis intereses porque me me buscarás y si me vas a encontrar cuando me buscas con un corazón lleno de compasión para andar de lo que te he dado porque vos y yo todos somos sacerdotes bajo el sumo sacerdote como decía el apóstol hace unos domingos para ministrar y administrar los recursos de Cristo amén hermanos amados Dios no se resiste Dios no se resiste Dios no se resiste a un corazón que le busca conforme a su propósito Dios nuestro Padre no se resiste a sus hijos que ponen la esperanza la expectativa en el Señor el Padre es el más interesado en que nosotros permanezcamos en su querer para que podamos para que podamos para que no nos desanimemos sino al contrario para que podamos direccionar nuestra mirada a Él para permanecer con sus expectativas correctas con las expectativas correctas en el Señorío de Cristo que todos somos tentados todos en algún momento y no me digan no yo no pastor todos somos tenemos tendencia al desánimo o no alguien te falló bienvenido al club alguien te traicionó bienvenido al club está llamando y tú no vienes a Jesús también aprendamos de Jesús que fue manso y humilde de corazón y yo estoy trabajando porque también pero yo también puedo traicionar me traicionaron y yo por eso el egoísmo es cuando yo pienso el otro eso es egoísta el hermano me falló ah vos no fallaste nunca es muy fuerte dijo uno es fuertísimo a mí te digo la verdad cuando he escuchado yo estoy ahí no yo no estuve en la foto viste a mí no me tienen en cuenta yo os escogía a ustedes en amor quizás algunos no te escogen yo era yo era tan malo el fútbol que solo llevaba me querían para que lleve la pelota y todos pasaban y a mí no me elige nadie tartamudo la junta nacional de grano pongo un grano y me recibí choclo flaco medio tacuarí perro bombado pero llevaba la pelota ah me voy no me pone te vamos a poner de aguatero ah que lindo ah jugaba hacía desastre metía con el encontro pero bueno pero así jugaban con la pelota y yo ya con jugaba que juguemos un poco ya hermano aprender que no se trata todo de mí aprender que no se trata y si tartamudeo que y si y que todo tiene que ser tan exacto el único exacto es Cristo prefiero tartamudear pero no tartamudear en la vida en mi alma que no nos falte que no nos falte su realidad en nuestros corazones el padre si el padre porque en mi debilidad él se hace fuerte hermanos él se hace poderoso el padre más interesado en que nosotros permanezcamos en su querer para que podamos para que para que no nos desanimemos sino que al contrario podamos direccionar nuestra mirada al señor para permanecer con las expectativas correctas Dios no se resiste Dios no se resiste a un corazón con compasión y que pone las expectativas en colaborar para que las familias y las generaciones vuelvan a recobrar la memoria eterna Dios no se resiste quizás voy a decir pero yo que tengo yo no tengo nada yo no sé nada yo no soy nada yo no 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 si vos tenés un corazón que ve lo que Dios ve Dios te va a usar y Dios va a formarte Dios te va a conectar con gente como decía el apóstol este día Dios te va a conectar con gente que te va a colaborar que te va a ayudar que te va a acercar más a la luz que te va a llevar más a la luz que te va a llevar más a la verdad que te va a conectar más con su realidad que te va a más conectar con lo que tú realmente y yo fuimos creados porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las que Dios preparó de antemano para vivir y caminar en ellas aleluya que nuestra búsqueda sea desde una mente reconciliada y que reconoce que separado de Dios nada podemos hacer cuando le buscamos con todo nuestro corazón libre de intereses personales Dios el Padre se proveerá porque sabe que todo lo que somos y que todo lo que tenemos es por gracia que todo lo que soy y todo lo que tengo es por gracia todo lo que soy decirle todo lo que soy hace tus brazos así todo lo que soy un poco de gimnasia que lindo me siento un profe de gimnasia todo lo que soy y todo lo que tengo es por gracia Hechos 4.32 Todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu Y consideraban que sus posesiones no eran propias Así que compartían todo lo que tenían Pero yo no tengo, no se trata de lo que tienes Se trata de lo que Dios te dio La apóstol siempre hace años que siempre dijo algo Si Dios te da, es porque te va a pedir Y si Dios te pide, es porque te va a dar Primer sermón en enero del 2024 El Señor me habló y se los compartí a ustedes Es que Dios se iba a proveer para todo Porque Dios fue un experto en dar a su hijo Y su hijo fue experto en obedecer al Padre Cuando nosotros vivimos en esa realidad Dios se va a proveer Somos nosotros que tenemos que saber Cómo gestionar las finanzas Y yo estoy en un proceso también Amén Debemos aprender cada día hermanos A no mirarnos tanto en el espejo incorrecto Sino mirarnos en el espejo de la gracia y la verdad Para que fluya la bondad de Dios en nosotros Para darnos a otros también Y a nuestros enemigos con mayor fuerza Ahora sí los músicos sí pueden pasar Reproduzcamos los pensamientos de Dios Que son contrarios a los nuestros más de una vez O no es ahí cuando debemos obedecer Para que sus pensamientos se encarnen Se tarnicen en nuestro interior Amén Que en esta mañana El Señor Dios Todopoderoso Alumbre los ojos de nuestro entendimiento Para poder ver que todos de alguna manera Fuimos puestos en diferentes geografías En diferentes lugares Y que no fueron llevados cautivos Fueron en una palabra que fueron deportados Exiliados de Jerusalén a Babilonia Pero no estaban cautivos Fueron llevados dice la palabra cautivos Por Nauconosor Pero no fueron llevados No fueron llevados cautivos en su espíritu Fueron al contrario Ellos fueron ahí Y la orden del Señor a través de Jeremías Era expándanse Expándanse Tengan hijos Tengan hijas Tengan nietos Planten huertos Tengan fructifiquen No es lo mismo que Jesús Que el Señor Dios habló en Génesis Toda la verdad se trata de eso El pueblo de Israel estaba en Egipto Pero en Egipto Más querían matar a los niños Para que no se multipliquen Y había cifra y fúa Que se opusieron a un sistema Contrario a una realidad eterna Para preservar a una generación Se levanten cifras y fúas No es género como hoy Este emergente No, no, no Estamos de un sistema de pensamientos De cifras Que puede ser un hombre Una mujer Un niño Gente con una Con una matriz Reproductiva de generaciones Que reproduce lo que ve del Padre Y el Padre ve hijos sanos Hijos salvados Hijos rescatados Hijos reconciliados Hijos que estamos en un proceso Continuo de santificación Para volvernos como Él es santo Cada día más santo Más puro Vamos a odiar Vamos a aborrecer la vida Lo que no es de Cristo Vamos a amar a Cristo Por encima de Cristo Porque estamos tan llenos de Cristo Estamos tan llenos de su luz Y de su verdad Y no porque lo sentimos Sino porque Él habita En nosotros Porque si nosotros habitamos en Él Dice que Él habita Cristo habita El Padre habita en su Hijo Y la plenitud de Dios Está en nosotros Por medio de su Espíritu Santo Padre en esta mañana Llénanos El Padre habita en su Hijo 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 El Padre habita en su Hijo